Este vídeo va a ser un fin de semana conmigo porque me apetece. Te digo una cosa, tiene nombre de persona. Perfume y gloss porque luego como mis abuelos entonces pues que parezca que no vengo de escalar. La funda de la cámara que me voy a llevar, cartera, el libro que me estoy leyendo y las gafas de sol porque las de ver me las llevo puestas. Una manera mola de decirlo. ¡Clara! No es como su. No es como su. No es como su. Tía, está toda esta calle llena de sitios, no me lo puedo creer, llevo 80 horas... Bueno, a mí se me va fatal conducir, aparcar, todo lo que tenga que irme en el coche, se me va muy mal, ¿vale? Muy realmente mal, siempre voy muy lenta, en plan, 120 para mí es una barbaridad. Total que llevo 850 horas para aparcar, porque puede haber 300 sitios que a mí ninguno me parece lo suficientemente amplio. ¡Qué gemelos, Marco! ¡Ale! Cambia el pie. ¿Estás cansada? ¡Sí! ¡Descansa! Verde, amarillo, azul. Verde, amarillo, azul. Una cosa, ¿qué significa escalar? Quedarte sin brazos, me tiembla el cuerpo. Oye, pero me lo he pasado tan bien, me parece súper divertido. No se me da tan bien cómodo, se me daba en la granja escuela. Pero, honestamente, me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me voy a comer ahora a casa de mis abuelos. Siento que es un típico domingo de cuando era pequeña, que es como por la mañana multiaventura, en plan, algo divertido, y luego comer en casa de los abuelos. Todos los domingos comíamos en casa de los abuelos macarrones, y es el plan de hoy, ir a comer a casa de mis abuelos macarrones. Entonces, literalmente vivo en mi infancia ahora mismo. Aunque tendría que haber ido a misa, ¿no? Que ya no voy a ir a misa. Así que nada, me vuelvo a ir, si mi cuerpo me lo permite. O sea, se lo juro que estoy reventada. Pero es... Es identificado. Como la mitad. Es... ya. Yo te digo. Vale, ese ya está, pues ese. Me estoy preparando para volverme a ir de cena. Esta semana está siendo una semana tan intensa en cuanto a quedadas sociales. Que es como, estoy súper cansada en realidad. Tipo, es el típico día que cancelaría. Pero sé que luego cuando me meto en el mood y llego al sitio y estoy con mis amigas, es como, Dios, que bien me lo paso. Entonces, es como hacer un esfuerzo mental en plan, merece la pena. Y luego ya sé que me lo paso bien. Pero el hecho de ahora mismo ir a mi casa es como que, ¿por qué no me voy a ir viendo una peli? Bueno. Y me he puesto también estos pendientes que me hice para Nochevieja. ¿Os acordáis que os los enseñé en el blog más? Y ya está. Me he puesto literalmente colorete y cejas para arriba y ya. Porque no me apetecía mucho. Y estas trenzas, ¿no? Que ya como que siento que si te peinas un poco ya parece como que te has producido más de lo que en realidad te has producido, ¿sabes? Me encuentro mona. ¿Dirías? Yo diría que sí. Me he puesto mi cazadora con la que me da, o sea, con la que me siento súper reina. El cardigan de Cezanne. Debajo llevo el otro body. Estos pantalones nuevos. Mi compra de rebajas. Exclusiva y única. Y mi bolso que va con los pendientes. Me he puesto una leche de canela. Me lo he puesto. Me lo he puesto. ¿Puedes? Sí Morning Voy a enviar esta parte de aquí Que es mi mesa-taller Que he estado trabajando aquí esta semana Porque voy a empezar a preparar El marquette Y ahora te cuento lo que es el marquette Pero bueno, primero me voy a tomar mi café Y voy a decir en plan Voy a mirar el cielo, ser consciente que ha empezado un nuevo día Pero es que mira que cielo el día Es que para ser consciente de esto prefiero no enterarme En plan, este cielo O sea, de vez de esta grabación me pareció bastante bonito Pero a la vez como que pienso Taller 16, 17, 18, 19 20, 21, otra vez 17 Porque había muchos Y pendientes Te cuento un poco más sobre el marquette este Y es que es la segunda edición que hacemos Y lo que hacemos es vender más barato Las taras que hemos coleccionado durante el año En plan, todo esto son taras Vamos a estar viendo esto el domingo 22 Que es el día del market O sea que si te interesa tener un anillos más económicos En el Instagram de un anillos Te cuento cómo se hace Pero básicamente hay en la biografía un link Que lleva a Google Forms Tú te metes, eliges tu pack Y envías el forms Y ya está En plan, hay que ser un poco rápida O rápido Para apuntarte como el primero en ese pack Y ya está Me estoy dando cuenta de que tengo Muchísimo material O sea, tengo muchísimos más taras De los que yo pensaba Yo quería hacer 23 packs Pero esto me va a dar para hacer el doble En plan, literalmente puedo hacer 46 packs Quizá me guardo las mejores taras Para cuando me vaya de mercadillo ¿No? A una playa y las pueda vender en el físico Un nuevo día Que me voy corriendo Que no me lavo el pelo Y que me pongo las cejas para arriba Un poquito de colorete Y ya me creo que con esto He salvado mi cara del día Un poquito de pelito Que siempre hace La sensación de producción Así que ya Preparo la bolsa Y el siguiente plan es en el ascensor Venga No me canso de ser Absolutamente todos los días La misma persona En verdad El mismo fucking look Every single day Llevo No os enseñé mi regalo de reyes Bueno Me regalaron unas botas de montaña Y las tengo que comer Porque no me valen Pero son increíbles Así que a ver si encuentro otra de ella En el depósito Y ya están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 viajar, así que nos vamos a llevar fatal gordis porque va a haber vídeos de viajes este año, pero bueno ojalá los veas, es que nadie ve los vídeos de viajes, pero no entiendo por qué, si es tan genial es como un vlog más, lo que pasa que en lugar de mi casa en otro lado y ya está, que nos podemos seguir por Instagram podemos hablar, te recuerdo que hoy domingo está siendo el mercadillo de Bien Anillos así que si quieres cotillar, pues vete a Bien Anillos y mira a ver si te gusta algún pack y nos vemos en la semana que viene, en la siguiente ¿vale? Un beso, muchas gracias ¿vale? Un besito